Pues muy bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. Es el tema número 48 de la serie El Mesías y su Iglesia. Y se llama No dejes para mañana, puntos suspensivos. Si, no dejes para mañana. Vamos a estar viendo Lucas 12, de hecho todo el pasaje que vamos a ver, no lo vamos a leer todo, solamente una sección. Pero de lo que vamos a estar hablando es desde el versículo 49 hasta el 59. Yo después me voy a centrar en otras partes. Pero lo que les quiero decir es de que aquí el Señor continúa exhortando a la multitud. Sí, acuérdense que le estaba hablando a la multitud. Sí, recuerdan eso que estábamos viendo en un par de temas pasados, en donde les dijo una parábola. Y Pedro le dijo, ¿dices por ellos o por nosotros, verdad? Así como que, ¿a quién le cae el saco? Y ya el Señor le explicó con otra parábola, en fin. Aquí todavía siguen con el mismo hilo, siguen con el mismo tema, sigue hablándole a la multitud, tratando de despertarla a que reconocieran el tiempo de su visitación, el tiempo de la visitación del Mesías. De alguna manera, les hace un reproche muy fuerte por la poca sensibilidad espiritual que estaban teniendo ellos. Pero tenían una profunda religiosidad. Y hay veces el hombre ahí se atora, es decir, el hombre se conforma fácilmente con religión. Tenían muchas cosas, tenían al Mesías enfrente y no lo reconocían, pero tenían religión. En el capítulo 13, de hecho, de los versículos del 1 al 5, él continúa haciéndoles ver su necesidad de arrepentimiento. Estoy tratando de ubicar el contexto en donde estamos y a donde vamos a ir en el siguiente tema. Pero les habla acerca de la necesidad de ver el arrepentimiento. Que ellos no debían de pensar que eran mejores que aquellos que habían pasado por unas calamidades. ¿Se acuerdan ahí que menciona de los que habían matado Pilato, que los había mezclado con la sangre, con la de los sacrificios? La siguiente tema, explicaremos un poco de esos. O los que les cayeron la torre, ¿verdad? Y dijeron en la torre. Pues, ay, yo creo que ellos han de haber sido pecadores, ¿verdad? Y porque andaban bien mal, entonces el Señor les ajustó las tuercas ahí. Y lo que el Señor les estaba diciendo, les dice, no, 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 tranquilos. Ustedes no son mejores que ellos, les está diciendo la multitud. Porque eran hechos muy conocidos. Es decir, eran eventos muy sonados. Eran cosas muy, muy conocidas. Y que de alguna manera ya habían creado una cierta idea. ¿Sí? Ya habían creado una cierta idea. Y por eso les trae eso muy fresco a la memoria, ¿no? Entonces, sin duda, la exhortación más fuerte que vemos es precisamente a que tenían que discernir el tiempo en que estaban viviendo. Tenían que discernir el tiempo en que estaban viviendo. Y mucho de eso nos pasa a nosotros. Tenemos que discernir el tiempo en que estamos viviendo. Ellos tenían delante a la misma imagen del Dios invisible. ¿Sí? Les estaba dando evidencia tras evidencia tras evidencia, evidencia, perdón, de quien Él decía ser. Porque, de hecho, eso fue lo que lo llevó a la cruz. Por eso lo mataron. ¿Sí? Y Él daba evidencia de eso que Él decía ser. De esa persona que Él decía ser. ¿Sí? Repito, una tras otra, tras otra. Y aún así, por el mismo ensimismamiento, por la misma introspección, pues toda la gente estaba a punto de cometer un error de consecuencias eternas. Dejarlo pasar. Y eso es lo que vemos. O sea, si nosotros trasladamos aquello que el Señor les estaba diciendo, simplemente o lo adelantamos dos mil años o nos retrasamos dos mil años, las circunstancias van a cambiar. ¿Cierto? Pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Se sigue enredando con las mismas cosas. De alguna manera, en algunos casos, las preocupaciones son más intensas en unos lugares que en otros las circunstancias cambian. Pero me atrevo a decir que, en general, son las mismas cosas que nos distraen. ¿Sí o no? En general, son las mismas cosas que nos distraen. Entonces, aquí hay una doctrina muy preciosa que trata este tema. Fíjense bien, o sea, cómo viene hablando acerca del no distraerse, ya los temas que hemos tocado. Pero aquí sigue tratando algo en donde llega y apuntala y a fin de cuentas a donde recae. Y esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos que ver cuando estamos estudiando la palabra. Que viene como, déjenme llamarlo así, como un clímax, ¿no? Que se viene preparando, que viene avanzando, que viene introduciendo cosas, viene acomodando. Pero a fin de cuentas, así como que está preparando el derechazo, ¿me explico? O sea, a fin de cuentas, está preparando así todo el camino para llegar y plantar la verdad esencial de lo que, de lo que él trae en mente como el mensaje para esa multitud y que es la salvación. ¿Sí? Eso es lo que el Señor trae en mente cuando les venía diciendo, cuando les venía hablando tantas cosas. Sí, los venía confrontando con distintas situaciones. Aprovechó desde, fíjense, aprovecha desde el punto cuando alguien le dice, este, maestro, ¿verdad? Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y aprovecha ahí para enseñar la codicia del hombre, o sea, desde ahí, como la necesidad que el hombre tiene de salvación y que nunca va a poder librarse de la codicia, a no ser de que nazca de nuevo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí o no? Entonces, aprovecha todo eso, pero la verdad que quiere plantar es la salvación. Y exceptuando a las doctrinas que se refieren a la persona y a la obra de Cristo, ¿sí? Yo creo que no hay verdad de más largo alcance en todas las implicaciones que tiene. Y nada que merezca ser más mantenido, con mayor denuedo, con mayor persistencia dentro de la iglesia, ¿verdad? Que la salvación. Tenemos que predicar la salvación. ¿Sí? Iglesia, púlpito que cierra eso, que deja, que cambia, que deja de predicar arrepentimiento, que deja de predicar salvación. O gente, ¿verdad? O congregaciones que se cansan de oírlo, algo no está bien. Algo no está bien. Y tenemos que seguirlo haciendo, ¿sí? Y poder encontrar esto porque, mis amados, esa es la esencia del ministerio del Señor Jesucristo. Ese era el... Había muchos mensajes, ¿sí? Aún algunos periféricos, y la Biblia trata, muchos periféricos tratan muchas cosas, pero en esencia, el punto es la salvación. ¿Sí me explico? Podemos tener una eternidad sin saber muchas cosas, ¿sí me explico? Pero no la tendremos con el Señor si desconocemos este asunto de la salvación. Podremos ignorar muchas cosas, ¿sí? Pero no tendremos una eternidad con Cristo si ignoramos este solo punto. ¿Sí lo ven? O sea, podríamos ser unos completos ignorantes de teología, si ustedes quieren. Y a lo mejor no tendremos muchas cosas y a lo mejor no sabremos muchas cosas. Pero entendiendo la salvación, sabiendo el por qué y el por cómo, ¿sí? Eso es lo que nos da precisamente ese acceso a Él. Por eso en lo que concierne a nosotros, a la responsabilidad humana en cuanto a la salvación, pues es simplemente la fe en Cristo como nuestro Salvador. Nada más. Esa es nuestra responsabilidad. Poner nuestra confianza en Él, ¿sí? Y a este único requisito, poner nuestra confianza en Él, no se le puede añadir ninguna otra obligación, fíjense. No se le puede añadir nada más. Si se le añade cualquier otra cosa, entonces se hace violencia contra la Escritura. Y se quebranta totalmente la doctrina esencial de la salvación por pura gracia. Entonces es muy importante tener esto claro. Es nuestra fe en el Señor. ¿Sí? Entonces seguimos avanzando. Vengan por favor conmigo al versículo 57. Espero no demorarme mucho en este tema. Versículo 57 de Lucas 12, dice ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Fíjense, es una pregunta muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué creen que les hace esta pregunta? Porque él estaba hablando en los textos inmediatos anteriores, ¿verdad? De que él no había venido para traer paz, sino disensión. Y ahí les pone de a peso los tomates, ¿no? Cómo estaba el asunto. Y después llega a esto. Les dice, bola de hipócritas. Sí saben discernir los tiempos, ¿verdad? Sí, ya ven que se nubló, ya ven que hizo acá. Y dicen, ah, va a ser. Eran muy buenos climatólogos, ¿sí? Pero no pueden discernir a quién tienen delante. No pueden discernir el tiempo en que están viviendo. Les estoy dando, les estoy parafraseando, ¿no? Les estoy dando evidencia tras evidencia tras evidencia de quién soy yo. Y no pueden discernir esto. Aún en las escrituras estaba ahí ya hablando que esto que está pasando iba a pasar y no lo ven, ¿sí? Y no lo están viendo. Entonces, fíjense, esta pregunta es bien interesante que le hace a la multitud. Dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Qué creen que les está preguntando? De lo que ustedes ven ahí, ¿qué ven que les está preguntando? A ver, alguien, alguien, dígame una cosa. Ya te vi así. ¿Querías decir algo? Sí. Sí, es a dónde va, ¿no? Pero hace una pregunta antes. Y esta pregunta es muy importante. O sea, muy bien, o sea, es allá a dónde va, ¿no? O sea, uno sabe cómo está. Y sabe cuándo va a ir a juicio. O sea, y sabe cómo está. ¿Verdad? Y este, pero antes les hace una pregunta. Y es una pregunta muy profunda. Fíjense. Le está diciendo, ¿por qué no pueden discernir por ustedes mismos lo que es justo? Por ustedes mismos. Esa es la clave. Discernir por ustedes mismos. ¿Se fijan? Porque estaban todo filtrándolo, ¿verdad? Es decir, dependiendo de las falsas doctrinas de los fariseos, de las enseñanzas, de las tradiciones. Le está diciendo, dejen de filtrar todas esas cosas. Dejen de esto que estamos viviendo, del tiempo que estamos viviendo. No, no hagan un prejuicio, ¿sí? De, no armen de todo el sistema religioso del que ustedes están atados, tradiciones, ¿verdad? No a las escrituras. No a las escrituras. Porque si estuvieran clavados en las escrituras y estuvieran metidos en las escrituras, podrían discernir los tiempos. Pero estaban atados a otras cosas, estaban filtrando todos. Es como esto. El Señor, como cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de sí. Necesitamos pensar por nosotros mismos. Y de repente como que eso es algo que se nos olvida. Y debemos de pensar por nosotros mismos. Es decir, nosotros debemos, el Señor quiere que nosotros lleguemos a conclusiones. El Señor quiere que lo glorifiquemos pensando. ¿Dios es inteligente? ¿Y no creen que le glorificamos cuando somos inteligentes? Por supuesto. ¿Sí? De hecho, tenemos esa responsabilidad. O sea, le está diciendo a la gente, dejen de apoyarse en eso. Razonen. Vean, razonen. ¿Sí? Le dice a la multitud que era el tiempo, en otras palabras, que era el tiempo de tomar decisiones. Y no de andar divagando ahí en su mente. Le está diciendo, ya han tenido suficientes elementos de juicio para decidir acerca de la persona, de la palabra. Y de la obra del Mesías. Piensen por ustedes mismos. Analícenlo, analícenlo ustedes mismos. No, pero es que nos dijeron esto. No, 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 no. Analízalo tú, analízalo tú mismo. Y es ahí, fíjense, donde hay mucha gente atada a la religión o a las religiones. ¿Sí? Oye, sí, mira. Y les presentas evidencias. ¿Sí? Y dicen, bueno, sí, pero es que esto, y es que a mí me dijeron esto, y es que a mí me enseñaron esto. Sí, pero piensa por ti mismo, ¿por qué no piensas por ti mismo? ¿Se fijan? O sea, ¿por qué no analizas? ¿Por qué no disiernes por ti mismo? Ve el tiempo que estás viviendo. Y repito, aquí les estaba diciendo, este, ya tienen suficientes elementos para juzgar. Lo que es justo, lo que es, lo que concierne al camino de la verdad, lo que concierne al evangelio. ¿Sí? Ya con las cosas que ustedes tienen, con los elementos que ustedes tienen, ya pueden hablar acerca de mí, pueden discernir acerca de mí. A ver, ¿qué testimonio tengo? ¿Tenía mal testimonio? No sé, ¿quién me redargulla de pecado? ¿Quién dijo yo? Pues nadie. Nadie, sí, es decir, tenía un buen testimonio, que lo atacaban porque no estaban de acuerdo con otras cosas que él decía, eso era parte, pero nadie podía decir algo mal acerca de él, que tuviera una doble vida o que tuviera una doble moral, no. Cosa que él sí les decía abiertamente. A él nunca le dijeron hipócrita. ¿Se fijan? Pero él sí, les dijo sepulcros blanqueados. O sea, esos son detalles, mis amados, que debemos siempre de tener presente. ¿Sí? ¿Para qué? Para presentar defensa de nuestra fe. Porque todos esos son elementos. Los acusaban, sí, tú estás endemoniado. Esos decían, pero él los refutó, siempre los refutó. Cuando se tenía que quedar callado, se quedaba callado, pero ahí no aplica del que calla otorga. Se quedaba callado, se quedaba callado en mansedumbre. ¿Sí? Porque no tenía ningún caso decir nada. Porque ya tenían determinado. ¿Sí me explico? O sea, ya no tenía ningún caso. Entonces, esto muy bien lo podemos aplicar nosotros en el sentido de ver, de discernir aquellas cosas que nos atoran. Cosas que nos estorban en nuestra comunión con él. Que podamos tomar todas, todas estas cosas, ¿verdad? Y esto requiere, pues, una meditación genuina con respecto a nuestros caminos, a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestro día a día? ¿Verdad? Si estamos fluctuando entre dispuestos y disponibles. ¿Sí? Porque si se acuerdan que no es lo mismo, ¿verdad? Voy a estar insistiendo en eso. Y a veces se fluctúa. Estoy dispuesto, pero no estoy disponible. Y así, se fluctúa. Entonces, esto lo podríamos aplicar perfectamente a nosotros. De ver por nosotros mismos, de juzgar por nosotros mismos, el tiempo en que estamos viviendo y las respuestas que le estamos dando al Señor. En todos los aspectos. En nuestra comunión, en nuestro servicio, en casa, como esposo, como hijo, como padre, ¿verdad? Como madre, como, como todo lo que somos. Que respuestas estamos dando, como vamos ahí, discernir el tiempo. ¿Está bien? Versículo 58, dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Aquí acuérdense que el camino se está refiriendo a nuestra vida, es una parábola, es un lenguaje metafórico. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue el alguacil, y el alguacil te meta a la cárcel. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es, mira, ponte de acuerdo con tu adversario, porque eres culpable. O sea, si llegas al juez, te va a encontrar culpable. ¿Se fijan? No está dando otra posibilidad. Si llegas al juez, te va a encontrar culpable. Te va a aplicar la ley. Y una vez que ya se aplica la ley, ahí ya no hay misericordia. Ahorita voy a ir para allá. Es decir, en el camino es en donde podemos encontrar gracia. Es donde podemos encontrar arreglo. Es donde podemos encontrar misericordia. Entonces, fíjense, aquí también esta era una figura que ellos entendían muy bien. Porque resulta que cuando alguien era arrestado, de hecho, eran muy pocas las cosas por las cuales se le arrestaba a alguien. Y una de las cosas era porque defraudaba, porque se endeudaba. ¿Sí me explico? Y bueno, al fin de cuentas, eran por cuestiones de daños. Entonces, cuando alguien era arrestado, esta persona que era arrestada dependía totalmente de sus amigos, de los más cercanos, de la familia, para obtener recursos y quedar libre. O sea, a no ser de que él tuviera recursos propios, por eso a veces les quitaban lo que tenían e incluso a la familia y los utilizaban como sirvientes por determinado número de años, porque entre los judíos no se permitía la esclavitud perpetua. Sí, había esclavos, se tomaban como siervos incluso con ellos, pero decían, mira, cuando llegue el año del jubileo, lo dejas libre y le das y lo indemnizas. Le regresas su tierra, le regresas esto. Es decir, con este tiempo que te estuvo sirviendo él, su familia, sus bienes y todo, ya sacaste lo que te debía, no os hagáis. ¿Sí me explico? O sea, no es de ya te lo quité y esto vale más de lo que me debías. Entonces, no, 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 con el usufructo que se tenía de los bienes del otro que le llegaban a quitar, ¿sí? Dice, con ese tiempo, ya con eso te pagaste, fácil. Son leyes justas, o sea, reflejan el corazón de Dios. La aplicación, fíjense bien, la aplicación de las leyes no era para destruir, era para salvaguardar. O sea, la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandatos de Dios son para guardarnos, son para librarnos, son para protegernos. Y cuando incurrimos en ellas, ciertamente, bueno, viene el varazo y es justo, pero no es para dejarnos. A mí me ministra mucho, por ejemplo, tocante a esta ley en particular, que, bueno, pues si alguien cometía algún error, pues ahí estaba, ¿verdad? Y dices, ni modo, me voy de tu sirviente. Pero no para siempre. Por un tiempo. Y después el Señor ya establecía que debías de ser restaurado y seguir con tu vida. Y alguien que pasa por esas, aprendemos la lección. ¿No es cierto que aprendemos mejor así? O sea, sí se nos aplica la ley, pero ahí, la ley es amor, ¿eh? O sea, la ley de Dios no es contraria al amor. O sea, no sé si me explico. Porque no, no, ley, eso no, y se malentiende. Yo entiendo por la falta de conocimiento, por la ignorancia. Se mezclan cosas, pero bueno. El caso es de que cuando un hombre, ¿verdad? Para saldar la cuenta y que no fuera echado a la cárcel, pues los que estaban ahí, los que lo podían redimir, era la gente más cercana. Y aquí, ese es el punto que está haciendo. Eso es lo que le está diciendo. Mira, ve a arreglarte, pero tus recursos y tus méritos no te van a alcanzar. Tienes que apoyarte en los méritos y en los recursos de tu adversario. Ahí está la gracia. Porque es el único pago aceptable para redimirnos de una condenación segura. ¿Se fijan? Ese arreglo, ¿qué implica ese arreglo? Fíjense, ese arreglo es tan fuerte que cuando va de camino, le está diciendo a su adversario, entiéndase, el Señor Jesucristo. Me quiero arreglar contigo, pero no tengo con qué pagarte. No puedo hacerlo. No tengo méritos, no tengo recursos para resarcirte. Lo único en lo que me puedo apoyar es en tus méritos y es en tus recursos. Es decir, si tú no me redimes, yo estoy condenado. Qué grueso, ¿no? Y ahí está la gracia. Y ahí está la gracia. El contexto que precede a esto ya nos ha mostrado, ¿verdad? Varias de las verdades. Vamos a algunas verdades muy, muy importantes. Y aquí es necesario que cada uno se pregunte, escuchen bien, ¿eh? Si soy un siervo fiel o si soy un siervo infiel. No pierda de vista el versículo 58. ¿Sí? Que hay que, cuando llega la crisis, ¿verdad? Pues tenemos que tomar partido. Es decir, o con el Señor o no. Cuando el asunto ya viene el parteaguas, no nos podemos caer en medio. Llega un momento en que dices, ya no puedo. O sea, si me quedo, ya tomé, ya tomé. O sea, si decido no moverme, ya decidí, ya tomé partido. Nos enseña también que Dios nos habla en la hora crítica y nos advierte. ¿Sí? Todo esto, todo esto, ¿verdad? en armonía y el Señor concluye el discurso de este que viene diciendo de una manera bien dramática, ¿eh? Porque llama, ¿verdad? exhorta a cada oyente a hacer las paces con Dios. Entonces imagínense esto era era una patada al orgullo, era una patada a la vida religiosa que tenía la gente, era meterlos en shock. Porque así como que a ver, a ver, ¿de qué me estás hablando? Espérense. O sea, la multitud, ¿no? A ver, no, 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 pero ¿de qué nos estás hablando? ¿Cómo si nosotros y hacemos y tenemos esto y esto y esto? Y aquí los expone, ¿verdad? A que no tenían nada. Les está diciendo todo lo que tienen no les sirve para nada, tienen que reconciliarse con Dios. Y esto concuerda perfectamente con lo que dice Isaías 55 versículos 6 y 7. Fíjense bien, vayan ahí por favor a Isaías capítulo 55. Muy, muy precioso su pasaje. Yo creo que ese es ese es un libro que deberíamos de leer continuamente, el libro dice Isaías dice buscad versículo 6 buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cuándo hay que buscarlo? Mientras puede ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado? Mientras estamos vivos. Mientras estamos en el camino. Llamadle en tanto que está cercano. Y dice fíjense bien deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Dios ama al pecador. Dios nos ama. Yo sé hace un ratito platicaba con Saúl de eso de una enseñanza del pastor Olivares con respecto a esto y es que el amor de Dios es muy grande mis amados no se limita a unos cuantos no se limita a unos cuantos ahí está la exhortación busca al Señor si deje el impío su camino no pero es que Dios aborrece al impío lo odia dicen esa es una visión muy limitada muy restringida es una visión muy obtusa si por no decir más no es una interpretación es una interpretación descontextualizada porque la Biblia es clarísima deje el impío su camino el hombre inico si sus pensamientos su manera de pensar es decir arrepiéntase es arrepentimiento y vuélvase esto es conversión vuélvase a Jehová si el hombre impío deja su camino si el hombre se arrepiente que es lo que alcanza entonces que es lo que tendrá de parte de Dios misericordia si y que es lo que va a hacer el Señor lo va a perdonar se fijan en tanto estamos en el camino nos podemos arreglar con el adversario y para grabar esta verdad en el corazón verdad de cada uno de los que le estaban oyendo entonces el Señor usa una una parábola esto que acabamos de leer el versículo 58 y en el verdad donde donde habla cosas en la vida cotidiana que te puedes meter en una disputa legal y y este y tienes que buscar ese arreglo si o sea reconciliarte con el oponente por ahí luego se dice hay un dicho verdad que dice luego entre los abogados si estoy mal abogado ahí me corriges pero dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito si 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 dicen algunos así según sapo según pedrada verdad pues no más vale vamos a arreglarnos primero porque va a ser peor si nos damos un buen tren se va a ser peor entonces vamos a buscar aquí el punto en donde sea lo justo y y bueno verdad que se pueda resarcir y vamos a negociarlo eso es algo que ellos entendían eso es algo que todos nosotros entendemos ¿a poco no? son cosas de la vida cotidiana entonces es aquí el señor a quien le ha sido dado y encomendado todo el juicio si él es el el magistrado si él es la máxima autoridad en la suprema corte de justicia el abogado incorruptible el juez incorruptible si en el que todos todos vamos a comparecer por eso fíjense bien lo que dice Juan 5 22 al 29 vengan conmigo Juan 5 22 al 29 dice porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que le envió de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida repite en el versículo 25 de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oyeren vivirán si es decir los que aquí los que la oyeren a que se está refiriendo los que no los que que los que creen si o sea no se está refiriendo nada más a ya escuché y como se maneja en un en un sector del de la de la cristiandad verdad es que estamos muertos y el señor te vivifica y eso es lo que hace que no 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 escuchamos el evangelio y creemos si acúo esa es la palabra si es escuchar pero escucho con entendimiento para obedecer esa es esa es la misma expresión que se utilizaba en el antiguo testamento ese es el famoso Shemay Israel o sea escucha Israel si pero escucha para que nomás para que escuches nada más para que tengas la información no escucha lo que debes de hacer si entonces el que oye los que oyeren los que den respuesta escuchan el evangelio y creen vivirán porque es clarísimo porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieran lo malo a resurrección de condenación esto si es un evento futuro pero a quien a quien le fue dada toda la autoridad para hacer juicio a él entonces con quien hay que ir a arreglarse si o sea si uno rechaza el arrepentimiento mis amados si la persona rechaza la humildad si la persona rechaza la misericordia si la persona rechaza la gracia pues lo único que le queda esperar es pagar la demanda de la ley así es decir cual es el arreglo el único posible arreglo que hay en el camino antes de llegar al juez es gracia es misericordia si si no hay gracia si no hay misericordia entonces se tiene que cumplir la demanda de la ley y cual es la demanda de la ley porque la paga del pecado es muerte y muerte no es aniquilación si no es separación hay que entender muy bien ese concepto porque otra vez en ese sector de la cristiandad entienden muerte como una completa separación como una completa aniquilación perdón no 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 el hombre por eso ellos creen que primero antes de creer tiene que nacer de nuevo por eso de repente se les olvida la hermenéutica si entonces afirman que el hombre primero tiene que ser vivificado es decir nacer de nuevo para después creer pero eso es todo lo contrario que dice la palabra si porque es que el hombre está muerto y un muerto y su lógica es esta un muerto que hace un muerto un muerto no puede dar respuesta porque porque abrazan porque entienden muerte como aniquilación no como separación porque la pregunta es esta después en el huerto de Edén cuando Adán pecó seguía oyendo a Dios seguía oyendo a Dios tenía conciencia de Dios sabía que Dios o sea no hubo aniquilación no hubo de repente así como que ya no tengo conciencia de Dios ya no sé ya no sé si existe Dios y ya si me explico soy enemigo pues no sé si existe o sea no al contrario pecó y que tuvo miedo y se escondió y buscó arreglar por sí mismo el asunto si pero ya estaba separado precisamente esa separación es lo que lleva al hombre a tratar de unirse a Dios ese es el espíritu de la religión mis amados nadie se puede arreglar con el Señor en el camino utilizando sus propios medios utilizando la religión y eso es lo que les está diciendo el Señor ahí piensen por ustedes mismos por favor muchachos con qué recursos se van a presentar para arreglar el asunto no pues no lo tienen entonces tienen que depender de la gracia porque la ley los va a separar si estamos ya quedó claro el asunto o le sigo qué bueno que quedó claro verdad entonces repito si rechaza la gracia si rechaza la misericordia si rechaza el humillarse pues entonces ya lo único que puede esperar es pagar la demanda de la ley es esperar ese juicio verdad que es conforme a la ley y ya en ese juicio como dije hace un rato ahí ya no hay gracia ahí ya no va a haber misericordia si ahí ya no ya está o sea ahí ya no se aplica gracia por eso es antes es en tanto estamos en esta vida es en tanto el hombre está en esta vida ahora dices si pastor pero es que yo ya soy creyente yo ya soy cristiano yo ya soy nacido de nuevo yo sé que sé que sé que sé que soy nacido de nuevo si dices pues bien por ti gloria a dios si me explico está muy bien sin embargo también nosotros compareceremos ante el tribunal de cristo no para condenación ese es un tribunal de recompensa pero nosotros también tendremos que dar cuenta de cómo nos hemos conducido si hemos vivido como creyentes o no me explico y si ok ya el señor nos salvó perfecto pero también tendremos que dar cuenta no es así como que ah ya la hice puedo vivir como sea ya cuando me muera ya ya bueno ya el hecho de saber que ya la libramos gloria a dios me explico y aunque sea de ballet parking allá en el cielo aunque no tenga ningún galardón o sea porque ahí ya está la gracia estaremos con él y no hay mayor regalo pero escuchen bien hay una responsabilidad y la escritura es muy clara en decirnos que el señor es galardonador de los que le buscan o sea si el señor dice que va a dar galardones nosotros debemos de cuidar de no de no caer de no enredarnos en una falsa humildad y decir no yo yo no quiero nada de eso yo contigo me conformo no no inventes mano porque eso llega a ser incluso esa es una falsa humildad si escuchen bien ese es un argumento que lo único que hace es ponerle una careta a la apatía espiritual y a la irresponsabilidad porque si el señor quiere darnos galardones si el señor demanda que le demos respuesta y dice o sea nosotros miren mis amados tendríamos que darle respuestas a dios aun si no hubieran galardones ese debe de ser nuestra condición pero él le ha placido hacer eso si me explico y el hecho de decir no 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 es que yo no quiero nada de eso yo me conformo con él no bueno tampoco o sea no debemos de menospreciar de caer en un menosprecio de aquello que el señor nos quiere dar para la eternidad a fin de cuentas yo no sé cómo va a ser el asunto no sabemos exactamente cómo va a estar verdad yo veo ahí en apocalipsis que habían estos hombres que les dieron sus coronas y que lo único que agarraron las coronas se las quitaron y le echaron a sus pies estas son gloria a tu nombre señor entonces yo no sé si eso es lo que vamos a hacer en algún momento me explico llegar y si hay cuantos galardones y tienes lleno de medallas no así como militar como general retirado verdad que ganó las mil y un batallas y así todo lleno de galardones de premios y de todo pero vamos a llegar y decir señor todo esto a tus pies y caemos y nos postramos a adorar ahí por la eternidad y a disfrutarlo de él que ese es el mayor bien que podemos tener pero son de las cosas que debemos de tener en cuenta y que aquí se nos aplica ponernos de acuerdo con el señor ya no en el sentido de condenación pero si en el sentido del señor como te estoy dando respuestas o no estamos de camino para allá y como 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 voy en donde tengo que ajustar o simplemente ahorita como como decía Vero verdad este cada uno de nosotros sabemos como estamos en nuestro corazón y desde nuestro corazón sabemos como estamos delante de Dios y aquí yo no estoy hablando de si hacemos muchas cosas o no como estamos delante del señor porque ya a fin de cuentas cosas que hacemos o dejamos de hacer pueden ser un reflejo si podemos caer en un activismo y hacer 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 y eso miren eso no quiere decir que una persona que hace y hace y hace y hace muchas cosas no quiere decir que está bien delante de Dios quiere decir que es activa verdad puede ser que sea muy servicial que tenga un espíritu de servicio pero eso no quiere decir que está caminando bien con el señor entonces yo creo que aquí esto esto nos aplica a todos discernirlo en este sentido los tiempos en los que estamos viviendo cierto o no si me están captando versículo 59 vamos perfilando ya para el final dice te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado aún la última blanca si o sea ponte de acuerdo con tu adversario arréglate dice arréglate con tu adversario antes de que llegues al juez porque el juez te va a agarrar te va a mandar a la cárcel verdad y no vas a salir de allí dice y si te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca es decir lo que le está diciendo es hasta la última fracción si una blanca era una monedita verdad lepton esa era la así era la la moneda el lepton una monedita chiquita si pero el asunto es de que esta posibilidad tiene que ver solamente con un lenguaje figurado que el señor está utilizando porque aquí fíjense no está diciendo que hay alguna posibilidad real de que el pecador escape del juicio de dios después de la muerte porque la biblia no dice tal cosa entonces de aquí luego toma ah sí pero hay un purgatorio no pues ahí va y te portaste mal pues ahí vas unos años ahí purgas tu condena verdad y ya luego ya pasas al cielo no hay nada de eso aquí no está hablando de esa posibilidad o sea no está dando esa posibilidad lo que está diciendo es de la imposibilidad de salir de ahí porque no van a tener para pagar ni siquiera hasta lo último sí porque la paga del pecado es esa separación con dios y no hay manera de rezarcirlo tiene que haber la muerte de un inocente de otra manera la única manera de pagar fíjense bien de acuerdo a la ley la única manera de pagar eso es la eternidad separado de dios ese es el pago o sea no es de que se purgó y después se vuelve a unir no ese es el pago la separación eterna lo alcanzan a ver o no si o no entonces el señor jesús vino para para hacer con la humanidad un tremendo intercambio así lo llamaba martín lutero un intercambio martín lutero decía era tomar con respecto al hombre tomar sus pecados y llevarlos a la cruz para pagar por ellos y a cambio darles su justicia perfecta y eterna eso es lo que pasa realmente o sea está explicado muy bien no muy claro es un intercambio lo que ocurre el señor toma nuestros pecados los lleva a la cruz paga por ello y nos regresa una justicia perfecta y eterna si y si no estamos dispuestos a aceptar la justicia de cristo entonces estamos obligados a pagar hasta el último centavo esa es la enseñanza o sea no estás dispuesto a aceptar la gracia la misericordia la justicia del mesías entonces a pagar hasta el último centavo entonces hay de aquel verdad que deje esta vida sin haberse reconciliado con dios porque ya no encontrará repito gracia ni misericordia tendrá que pagar y no podrá hacerlo si esa fe es es lo único que impide que la persona quede separada que muera en su pecado es decir murió esto es a lo que se refiere morir en pecado es decir separado de dios es la incredulidad en juan 8 24 dice por eso dije que moriréis en vuestros pecados cual es la forma cual es la única manera de que una persona muere en sus pecados aquí lo explica porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis es incredulidad si el espíritu santo vino dice a convencer ese es el ministerio a convencer al mundo de que pecado no dice pecados verdad habla de un pecado cual es ahí está es la incredulidad no creyó no se salvó no creyó murió en pecado como estaba el hombre como está el hombre natural en pecado si no cree muere como nació si no pone si no se arregla en el camino si no pone su confianza en el señor antes de que muera muere como nació en pecado David dice en los salmos en pecado me concibió mi madre y ahí no estaba hablando de que este fue en fornicación no se está refiriendo a eso está refiriendo a la conciencia que tenía David de cual es el hombre natural de su propia naturaleza de la naturaleza del hombre fíjense la revelación siempre ha estado ahí si desde Abel y Caín siempre ha estado si lo alcanzan a ver entonces ay es que murió en pecado porque este perdió su salvación porque pecó y luego luego se murió nada que ver nada que ver porque por cual pecado se pierde la salvación o cuantos o cuáles es que están los siete pecados capitales en una ocasión un pastor me salió con eso dice bueno es que ahí están los siete pecados capitales dije no espérate espérate tantito mano o sea eso es romanismo no inventes brother eso es romanismo o sea te agarras una doctrina de acá y luego esta esta si encaja acá esta si encaja acá esta si por acá no 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 nada que ver aquí está o sea la Biblia es muy clara al menos digo para ustedes debe ser más clara porque son más inteligentes que yo así que el que no cree dicen Juan 3 18 ya ha sido condenado si y escuchen bien en la Biblia no aparece nunca ninguna condenación parcial o temporal si estás medio condenado por un tiempo y luego no 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 nada de eso si o es entera y eterna o es ninguna si ni tampoco ni poca ni mucha romanos 8 1 que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo es decir ya no están en pecado están en Cristo eso que importante que importantes que entendamos esa expresión en Cristo en Cristo en Cristo ninguna condenación hay no dice ninguna condenación hay para los que van a la iglesia no dice ninguna condenación hay para los que leen la Biblia No dice ninguna condenación hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Ahí es precisamente donde nosotros hemos nacido de nuevo Que tenemos la vida de Él, que hemos sido unidos a Él Como hemos dicho en otras veces, la inmanencia, esa unión eternamente inseparable O sea, es como que voy a tratar de explicarlo de esta manera No es así, pero nos puede ilustrar un poco ¿Cuántos conocen el mercurio? O se las pongo fácil, el agua Dos bolitas de mercurio, júntalas y ¿qué pasa? Pero, ¿puedes separar la bolita? ¿Como es de lo que estaba? O sea, cuando las juntas son dos mercurios diferentes Ya es el mismo ¿Sí? Y es, o sea, ya no lo, ya lo podrás cortar y lo podrás hacer así Bueno, a Dios no le puedes hacer eso Dios no puedes cortarle un pedazo de su vida Es toda la vida Es decir, es esa separación Por así decirlo ¿Ok? Es esa separación Está Dios acá Y nosotros estamos acá Separados En nuestros pecados En nuestra incredulidad A la hora de que creemos Ya somos uno con él ¿Sí? Y así Y alguien más Y ya se hace uno con él Y ya es el mismo mercurio que está ahí Tienen las mismas características Si tú lo divides Cualquier pedacito Si le haces un análisis a eso Todos tienen Son exactamente lo mismo Indivisible Es un elemento No es un compuesto Si la salvación fuera un compuesto Clase de química uno Entonces lo podríamos separar Pero es un elemento ¿Sí? No sé si queda más claro eso Vámonos ya a la conclusión Entonces Yo no sé si alcanzan a ver Por ejemplo Los tiempos que estamos viviendo Ahorita ¿Sí? La verdad es que No estamos nada lejos Mis amados Del final Yo creo que estamos Entrando en la recta final De los tiempos O sea Prácticamente Prácticamente Y no porque lo haya dicho el Papa Pero es muy obvio Prácticamente Ya estamos En la puerta De la Tercera Guerra Mundial Como han dicho Los expertos Es Una guerra muy rara Porque antes Las Primera Y la segunda Y todas las guerras Que han habido Es yo le declaro La guerra En el caso de la Segunda Guerra Mundial Vamos a pegarle A los del eje ¿Verdad? Aliados contra el eje Pero eran Naciones muy definidas ¿Sí me explico? Eran naciones Muy definidas Ahorita ya Francia Le declara La guerra Al Estado Islámico Que Que no tiene Un territorio definido Que no tiene Un gobierno definido Pero que tiene Todos los recursos Para hacerle la vida De cuadrito A medio mundo Y ya Es un estado De guerra O sea Ya hay Por parte De Francia Ya hay Recursos Cuando Cuando se hace Una declaración De guerra Es porque Ella tuvo La aprobación De su congreso Del parlamento Para asignarle Todos los recursos Necesarios Para eso Es decir Ya se echó a andar Lo explico Está en guerra Entonces De ahí se van a ir uniendo Otros De ahí se van a ir uniendo Y es una guerra Muy rara Es una guerra Que nunca Había existido Pero va a ser Muy Muy fuerte Más que nunca Ahorita Medio Oriente Está metido En una crisis Tan delicada Y tan fuerte ¿Verdad? Que Que prácticamente Todos los ejércitos De las superpotencias Ya están en estado De alerta ¿Sí? China con más de 200 millones De efectivos Listos ¿Sí? Para Para desplegar Y lo único Que se les interpone Para llegar allá Es el Es el paso En la parte Afganistán Que es en donde Están parados Ahí los americanos Que tanto van a aguantar Ahí Porque tienen Tienen paso libre Está Afganistán Y tienen paso libre Para Irán Para Irak Y ahí están ya Donde se están dando Y donde se van Van a dar Con todo Lo mismo El ejército Ruso O sea Viene de arriba De norte Hacia sur Y bueno Este Es interesante Pero si quieren saber Cuál es el desenlace Cuál será el desenlace De eso Lea la Biblia Ahí está Ahí está Ahí está ¿Sí? Ahí en la Biblia Nos dicen Dónde va a terminar Más del 80% Del ejército ruso Y así ¿Cómo van a terminar Todos esos ejércitos Que por millones Y millones Y millones Y millones Ahí está ya La escritura Entonces Es importante ¿Sí? No falta mucho Para ver Que se levante Esa O para oír Más bien Esa voz Que dice Paz y seguridad No falta mucho Cuando estén a punto De darse ya Los jocolazos No falta mucho ¿Y qué dice la Biblia Cuando digan Eh eh Paz y seguridad Vendrá Destrucción repentina No falta mucho Para eso Yo creo Esto es a título Personal Lo digo Lo subrayo De esa manera A título personal Yo creo Que no falta mucho ¿Verdad? Entonces Concluyendo La gente En general Puede dividirse En dos grupos En esos que consideran El tiempo Solamente como Como un flujo De momentos Que pasa volando Muy rápido Y hay que vivir El aquí Y el ahora ¿Sí? Que están enfocados Solamente en el momento Son esos que están Dispuestos Pero no están disponibles ¿Sí? O sea Que ven el tiempo De una forma Cronos Repito Solamente así como Como el flujo De eventos De momentos Que van pasando Esos Esos cronos ¿Sí? Tic-tac 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 Está pasando Y por el otro lado Hay otros que lo ven Un momento Más El tiempo Lo ven como Como un momento Crítico ¿Sí? Como un momento Muy favorable Para hacer lo que Dios Les dice que hagan Por él Y por su reino Eso es un Eso también La Biblia Le llama Tiempo Fíjense Dentro En la Biblia Menciona Cronos Que es lo primero Que les dije Pero también Menciona Kairos Y el Kairos Es muy importante El Kairos Es en donde Debemos de vivir Son los tiempos De Dios Dicho de otra manera Podríamos decir Que algunos Interpretan Entiéndase Cronos El aproveche La oportunidad Para pasarla bien Mientras puedas El futuro Ahí luego vemos A ver que sale ¿Sí? Y esto Fíjense bien Yo Quiero aclarar Porque esto No quiere decir Que Que son cosas Necesariamente Malas O sea Cuando Cuando decimos Hay que pasarla bien Yo no estoy diciendo Ah este No estoy hablando De una vida licenciosa La puede incluir Pero yo no estoy hablando De eso ¿Cuánta gente Habrá dentro De la iglesia O dentro De la mencionada Iglesia Que vive así Del día a día Nada más Me levanto Gracias Señor Por este Alimento Por este día Muchas gracias Y salen y viven Su vida Pero no avanzan De ninguna manera El reino De Dios El reino De Dios No avanza En ellos No avanza En sus hijos Pues si Pues vamos a la iglesia Ah vamos Vamos esto Si vamos Pero como Como están Como Como están Como pareja Como estamos En nuestro corazón Viviendo para agradarnos A nosotros mismos Nada más O pensamos En los demás También O sea Todo Me explico Es el tiempo Por eso No dejes Para mañana Puntos suspensivos O sea Aquí no necesariamente Repito Son cosas malas O Moralmente Reprochables Si No También Hay eso Ese enfoque En que vivo Para mí mismo Si Y por el otro lado ¿Verdad? Otros Ven la oportunidad Para Promover El reino De Dios Para promover Sus causas Ver que es lo que Se tiene que hacer Que tengo que dejar Que tengo que hacer Esto Tengo Mover Va a avanzar Se va a alcanzar Gente Se va a edificar La iglesia Bueno habrán Quienes tienen una carga Un corazón Para el evangelismo Para llegar Y alcanzar a otra gente Todos deberíamos De tener un corazón Para predicar el evangelio Y todos debemos De tener Y todos tenemos No deberíamos Todos tenemos La capacidad De predicar el evangelio Todos Y todos Nos es dado Si somos discípulos Nos es dada La capacidad También de hacer Discípulos de Cristo Pero antes Tenemos que hacerlo Nosotros Si Y es aquí En donde En donde El desafío Es Es precisamente Aquí en donde Hay que Ver En donde Estamos Realmente Que es lo que Estoy viviendo Estoy promoviendo La causa De Cristo O simplemente Pues yo traigo Mi rollo Y bueno Cuando el Señor Me llame A su presencia Pues ahí estaré Que bueno Gloria a Dios Pero como estamos Si Creo que este es Un buen momento Para meditar Acerca de nuestros Afectos De nuestras prioridades Si De reafirmar Nuestra seguridad Nuestra confianza En el Como creyentes Ese siempre Es el tiempo Porque precisamente El no pensar En esto El no estar Viendo así Es lo que nos Enfriamos Por eso Nos enfriamos Por eso Nos desconectamos Por eso Empezamos a vivir El día a día Como día a día Y Perdemos De vista Las demás cosas Caemos a vivir En cronos Y no en kairos Si quedó claro Ese concepto Entonces Es revisar Mis amados Y bueno Todo el tiempo Es el tiempo De Quien estén En amistad Con Dios El que tenga Al hijo de Dios Como adversario Y no como mesías Pues es muy oportuno Para que se arregle En el camino Entonces Con esto Terminamos El tema Del día de hoy Que se arregle Que se arregle Que se arregle Que se arregle Que se arregle